¡Allá van! ¡Allá van! ¡Allá van! ¡Allá van a ver la única chiquita de Berrúz! En el extremo al otro de la patria, el pueblo que da nunca por triunfar Al destinar de los acarabanas, que forman los campeones del penal Una canción de asiento juguero, que habla de peces, sonador y méxico Sanda la gloria viejos, fue forigúera, que llena el corazón de las cobertores Amor, una canción de acento jubiloso Que habla de feces, sol, árbol y rectitud Amor, una canción de acento jubilos Amor, una canción de acento jubilos